Bueno, vamos ahora a más noticias. Nos quedamos en San Miguel. ¿Sabe por qué? Porque hay una nueva posta vacunatoria, un nuevo lugar para poder aplicarse las dosis correspondientes. Esta vacuna contra el COVID-19, nuestro enemigo público número uno, que está en Avenida Presidente Perón al 2000, pero atención porque solo va a estar hasta el 12 de febrero. Nosotros estuvimos en el lugar y se lo mostramos. Bien, nos encontramos en la Escuela Normal Superior Domingo Fautino Sarmiento. El Ex Nacional, para que ustedes lo ubiquen. Y precisamente nos encontramos con que aquí en este espacio deportivo se ha montado un vacunatorio. Estamos viendo cómo la gente puede venir, acercarse, recibir cualquier tipo de dosis. Y estamos viendo a la gente que está aquí. Señora, ¿cómo le va? Buenos días, ¿todo bien? Bueno, ¿pronta a vacunarse? Vengo a preguntar a ver. Bien, ¿la tercera dosis para usted o para su hija? Para mí, para mí. Bueno, esto la hace sentir un poco más segura, ¿no? De tener la vacuna como antes, ¿no? ¿No la teníamos? No, no. Esperemos que esto ya se termine. Bien, ¿usted tuvo coronavirus o algún familiar? Sí, yo tuve. ¿Cómo le pasó? Ahí, más o menos. Bueno, muchas gracias. La dejamos. Gracias. Bueno, estamos hablando con la gente. Y seguramente, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes, ¿todo bien? Bueno, allí estamos hablando con la gente. ¿Cómo le va, señor? ¿Se viene a vacunar o a preguntar? Sí, ¿cómo? ¿A vacunarse o a preguntar? A vacunarme. Muy bien, ¿qué dosis? La tercera. Bien, por fin llegó, entonces. Ahora el turno, ¿no? Sí, sí. O sea, después de los 50 puedo venir. Perfecto. Bueno, hay que cuidarse. No lo pareces, te digo la verdad, no lo pareces. Pero bueno, hay que cuidarse, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. ¿Tuviste coronavirus? ¿Alguna familiar? No, gracias a Dios. Bueno, hay que seguir cuidándose entonces, ¿eh? Sí, por supuesto, más. Bueno, ¿te vas a sentir más protegido ahora? Sí, totalmente. ¿De qué barrio sos? De acá, de San Miguel, del barrio La Manuelita. Bueno, te dejamos porque ya te toca enseguida, ¿eh? Suerte. Muchas gracias. No duele el pinchazo, te digo. No, gracias. Gracias a vos, ¿eh? Bueno, seguimos hablando con la gente que está aquí en esta cola y vamos a hablar. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo estás? ¿Te venís a vacunar o a consultar? No, a vacunar. Muy bien. ¿Tercera dosis? Tercera dosis. Bueno, qué bien eso. Bueno, te hace sentir más protegido, evidentemente. Por supuesto, sí, sí. ¿Tuviste coronavirus? ¿Algún amigo, familiar? Por suerte, no. Ay, qué suerte. Hay que seguir cuidándose, entonces, ¿no? Sí, por supuesto. Hay que cuidarse. Más allá de la vacuna, no olvidarse del barbijo, el alcohol en gel. ¿Lo practicas a diario, me imagino? Totalmente. Sí, siempre estar cuidándose con todos los... Bueno, no vemos la hora, ¿no? De que esto sea un mal recuerdo, ¿no? Y sí, ojalá termine pronto. Pero bueno, hay que seguir cuidándose y también concientizar a los demás. Exacto, ¿no? ¿El pase sanitario, estás a favor, en contra? No, no, estoy a favor. Me parece bien también y creo que todos debemos vacunarnos y estar al día con esta necesidad. Bueno, muchas gracias. Te dejamos, ¿eh? Seguimos hablando con la gente. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Todos bien? ¿Cómo andan? ¿Se vienen a vacunar? Sí, tercera dosis. Muy bien. ¿Usted también? Yo también, sí. Ah, el equipo. El equipo. Si se desmaya alguna. No, pero no duele el pinchazo, ¿no? No, para nada. Bueno, dígame, ¿tuvieron coronavirus? ¿Algún familiar tuvo coronavirus? No, por suerte no, ninguno de los dos. ¿Qué suerte? Bueno, sí. Que nos ha protegido la vacuna. Muy bien. Y además el alcohol en gel y el barbijo también ayudan, ¿no es cierto? También, también, por supuesto. ¿Qué opina del pase sanitario? Digo que ahora ya lo piden los bancos en muchos lugares. Yo nunca lo conseguí, así que no sé. En el banco, con presentar el vacunate, me dejaron ingresar. Y para viajar también, así que no hay problema. Bueno, bien, bien. Entonces, hay que cuidarse entre todos, no queda otra. Vale, tal cual. Bueno, muchísimas gracias. Lo dejamos porque ya les toca. A ustedes, hasta luego. Muy bien. De esta manera hablamos con la gente que está pronta a vacunarse, a recibir sus terceras dosis en esta posta sanitaria, en este vacunatorio. ¡Gracias!